¿Qué es el régimen sandinista? Por la UCA han pasado prominentes profesionales y destacados docentes han impartido sus conocimientos en sus salones de clase. Uno de los profesionales que pasó por los salones de clases de la UCA es Gonzalo Carrión, del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, quien se pronunció sobre las acciones del régimen. Hace 30 años, a finales de julio de 1993, me gradué como licenciado en Derecho por la Universidad Centroamericana. Recuerdo que en el acto de promoción, compartido con centenares de recién graduados de las diferentes carreras, de manos del rector en ese entonces, Javier Gorostiaga, y el decano de Derecho, Rodolfo Sandino Arguello, me enteraron mi título de licenciado en Derecho. No lo olvido. Y lo recuerdo precisamente en el momento que la UCA pasa por situación de amenaza extraordinaria. Mi saludo desde una posición orgullosamente UCA, de solidaridad, todo mi cariño, para la comunidad universitaria actual de la UCA. En particular, mi solidaridad y el saludo grande para la compañía de Jesús, que de más de 60 años se ha dedicado a enseñar, a llevar el saber, una enseñanza con conciencia crítica como la que aprendimos nosotros en nuestro tiempo de estudiante. También el desterrado político Lester Alemán recordó su experiencia al haber sido estudiante de la UCA. Bueno, de entrada yo había pensado que estudiaba periodismo. Cuando llego a llenar la solicitud de matrícula, me inscribo en periodismo, pero no estaba listo el penso, estaba en un cambio, había un cambio. Y posteriormente a eso, en enero, cuando ya estaba por iniciar, me llamaron para igual notificarnos que cuál iba a ser la carga de clase. Y fue ahí donde ya yo tenía claro, desde el mes de octubre, que estaba siendo becado como excelencia académica dentro de la Universidad Centroamericana UCA. Le estaba cumpliendo un sueño a mi madre, porque ella siempre quiso estudiar ahí. Y ella se preguntaba, cuando yo iba en Panza, que ella pasaba por ahí porque su trabajo quedaba conexo a una de las rutas de transporte urbano colectivo, que es la 120. Y ella decía, ¿cuál de mis hijos va a estudiar ahí? Y resulta que el menor, en este caso yo, yo estudié ahí. Y cuando ya llegué a la UCA, mi primer día, recuerdo a mi madre que me dice, bueno, aquí te entrego, este es otro mundo, y a ella te entrego. Es decir, como que si la UCA era una señora, una mamá. Y es que sí, técnicamente lo fue. Me acogió ese primer día con mucho temor, como era de esperarse, con muchas expectativas, porque yo ya entonces escuchaba la palabra comunicación y no periodismo. Y recuerdo que nos dijeron que nos estaban formando no para ser los mejores del mundo, sino los mejores para el mundo. Ese fue exactamente el lema de ese primer año. Y eso me quedó muy calado, porque tuve en los cursos de inducción a excelentes maestros que nos me dieron una dosis de claridad de qué era la universidad. Y posteriormente a eso, cada uno de los docentes creo que se llevó la experiencia de conocer a un estudiante que les mostraba mucho respeto y agradecimiento hasta el día de hoy, y que les agradece por lo que pudieron sembrar en mí esos valores, principios, aprendizaje, lecciones y errores. Al igual que Lester Alemán, miles de profesionales iniciaron su recorrido en la educación superior a través de esta alma mater. Hoy, eso está en riesgo, y el cambio hacia una educación politizada si la dictadura logra su cometido de confiscarla es inminente. ¿Qué significa para los estudiantes esta acción de la dictadura? Porque sé que la Universidad Centroamericana UCA, lejos de creer ser la estructura, es exactamente el principio mismo de cada estudiante que pasa por ella y se forma en ella. La UCA son sus estudiantes, activos y egresados. La UCA son el cuerpo docente que se dispone a enseñar. La UCA es el administrativo, es rectoría. La UCA es la compañía de Jesús. La UCA es el apoyo y los programas sociales que tiene esa universidad en dedicación a la población nicaragüense. La UCA es caridad. La UCA es solidaridad. La UCA es principio, es valor ignaciano. Aún en medio de estas artimañas que quiere hacer la dictadura, que es un desquicio, es una venganza contra el centro de pensamiento, contra la universidad, contra la compañía de Jesús. Y aquí radica en el hecho de la persecución a los jóvenes, también el daño a las familias nicaragüenses, porque solo es pensar cuántas familias se ven afectadas porque la UCA cierre o porque obliguen a cerrar la UCA. ¿Cuántas familias se ven afectadas para que aquellos sueños de esos jóvenes sean truncados? ¿Cuántas familias se ven afectadas que tienen que buscar qué hacer después que ya no tienen espacio como colaborador dentro del recinto? Por ello, tal vez me notas y me van a notar un poco molesto, o tal vez muy molesto, porque están haciendo que Nicaragua sea vista prácticamente como un espacio donde se criminaliza el pensamiento, el criterio y el conocimiento. Por eso es que hemos insistido este día en elevar al más alto nivel la denuncia internacional y nacional sobre lo que está pasando en la universidad. Porque no es posible que ese centro de pensamiento privado sea ocupado por la dictadura criminal de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Te insisto, esto es venganza en contra de la universidad, pero ante todo, José y a quienes nos sintonicen, no podrán arrebatar el sello UCA. Por su parte, Adrián Mesa, rector de la Universidad Paulo Freire, confiscada por la dictadura en 2022, expresó que esto significa un retroceso mayor para la educación de Nicaragua. Las repercusiones son gravísimas. La UCA es un referente de la educación superior en Nicaragua a través de una larguísima trayectoria de trabajo. Tiene más de 60 años, creo que son 63 años de fundada, y la UCA es parte de la garantía de calidad esencial de la educación universitaria en Nicaragua. Sobre todo en un momento en donde ya está en tela de juicio a nivel centroamericano y a nivel de América Latina, la credibilidad y el valor académico de los títulos nicaragüenses emanados de universidades públicas. Es decir, nosotros lo veníamos advirtiendo. En la medida en que se deteriora la credibilidad de la educación superior pública en el país, pues lo que queda es la educación superior privada, y en la educación superior privada el referente fundamental es la UCA, ¿verdad? Por otro lado, de nuevo se le quita al estudiante nicaragüense la posibilidad de optar por la educación que su familia prefiera. Es decir, hay familias nicaragüenses, cienes, cuidado, miles, que no quisieran que sus hijos estuvieran en una universidad controlada por un partido político, pero ahora es obligatorio prácticamente en la medida en que se cierran los círculos y los espacios de la educación superior en el país, y pues la encrucijada va moviéndose en esa dirección. Termino diciendo que eso es parte de una lógica absoluta de poder, en donde la imposición de un modelo de sociedad norcoreano exige evidentemente la desaparición de la universidad como institución. Mientras tanto, entre los estudiantes existe zozobra y la incertidumbre por el rumbo de la universidad, y aseguran que sus historiales académicos podrían estar en riesgo. Creo que hay mucha incertidumbre sobre qué hacer con los títulos, quién los va a emitir, hay mucha incertidumbre de los pagos ya hechos, sobre las mensualidades o las matrículas, hay incertidumbre también sobre si continúas o no tu tercer año, tu cuarto año, y hay otro problema sobre algunos que ya estaban en el proceso de apostillado para hacer valer su título a nivel internacional. Una de las prácticas del régimen con las universidades canceladas es la negativa a registros académicos y una especie de castigo para quienes no desean continuar sus estudios una vez tomada por la dictadura. Ante esto, algunos estudiantes se ven forzados a exiliarse. Mira, en general hay una actitud como de castigo al estudiante que no quiere seguir estudiando en las universidades nicaragüenses. Y eso nosotros lo hemos comprobado aquí en Costa Rica. Los alumnos de los cursos técnicos de la UPF son los alumnos universitarios que están saliendo de Nicaragua, ¿verdad? Pero en decenas, en centenares. Entonces, uno de los problemas que tenemos es cómo darle continuidad a sus estudios en las universidades costarricenses cuando les niegan efectivamente los registros académicos o les complican los trámites. Venga mañana, no está listo todavía, regrese otro día, pero además ahora vaya a postillarlo. Y también en la Cancillería hay evidentemente otra puerta de obstrucción cuando el estudiante, por ejemplo, aparece en las listas negras que están levantando los orejas que operan en las universidades públicas, tanto profesores como estudiantes como funcionarios. Por supuesto que no me refiero a todo. Hay académicos en las universidades públicas que están angustiados por el contexto en el que están viviendo. Pero los que están al servicio del régimen y que operan como sus orejas están confeccionando listas negras de estudiantes y de docentes. Y a esos estudiantes y a esos docentes se les llega toda posibilidad de continuar su estudio en otras instituciones universitarias de Centroamérica. Esa es una realidad que vamos a probar y vamos a evidenciar cuando abramos las causas contra la universidad partidaria nicaragüense, tanto en el Sezuca como en Riaces. Ante esto, estudiantes y especialistas en educación proponen acciones para denunciar a la dictadura sandinista por su arremetida contra la educación. Hay un grupo de abogados y académicos graduados de la UCA y otros que están dentro también de los graduados de otras instituciones que en definitiva hemos tomado la decisión de responder a la sociedad nicaragüense en relación a lo que está pasando con la institución universitaria en Nicaragua. No podemos estar con los brazos cruzados o a punta de comunicados que son pederadas de papel mientras la educación superior se derrumpa en Nicaragua. Y en ese contexto hay dos escenarios importantes que estamos estudiando. Uno es, obviamente, el Sezuca a partir de tres elementos. Uno, la declaración de principios sobre los fines y funcionamiento de la universidad contemporánea y particularmente la universidad centroamericana que el Sezuca adoptó en 1948, donde se asumieron dentro de los cuatro grandes paradigmas de trabajo, dos de ellos vitales. Uno, la autonomía universitaria, dos, la educación para la construcción de la democracia. Yo estoy haciendo una invocación literal. Y adicionalmente, la defensa de la universidad pública contra regímenes totalitarios independientemente del signo ideológico que fuera. Este miércoles se conoció que la dictadura sandinista ordenó congelar las cuentas bancarias de la universidad centroamericana UCA, casa de estudios de la Compañía de Jesús y que ha sido víctima de vejámenes por parte del régimen a partir de las protestas que estallaron en abril de 2018. Fuentes allegadas al Ministerio de Gobernación informaron que la dictadura decidió congelar las cuentas a como lo ha realizado con las parroquias diocesanas de Nicaragua, sin que hasta el momento se conozcan mayores detalles o si se trata de una investigación judicial alrededor de los fondos de la Casa de Estudios. Más temprano, la UCA, a través de un correo institucional, informó a los estudiantes y colaboradores que se estaban presentando problemas para el pago de aranceles a través de las cuentas del Alma Mater por motivos ajenos a su voluntad. En 2022, la UCA enfrentó diversas arremetidas de la dictadura. El 9 de febrero de ese año, la universidad le respondió a la dictadura asegurando que se encuentran en orden en cuanto a sus finanzas. El comunicado llegó en un contexto de confiscación a las universidades privadas por parte de la dictadura. ¿Y vos qué pensás sobre esta medida? ¿Cómo considerás que afecte al país? ¿Qué acciones deberían tomar los actores académicos y políticos? Déjanoslo saber en los comentarios. Para Café con Voz, José Cardoza. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.